Hola amigos, bueno, hoy te voy a mostrar cómo hago yo el pollito a la miel al horno de barro. Queda un kilo y dos pancitos. Hola gente hermosa, bienvenidos a Cocinando en nuestro rancho soñado. Hola amigos, bueno, hoy les voy a mostrar cómo hago el pollito a la miel en el horno de barro. Bueno, un pollito, a mí me gusta, grandecito, de alrededor de 3 kilos. Lo abro al medio. Abro la pechuga al medio. Lo abrimos al medio por la pechuga. Sacamos el exceso de grasita. Lo damos vuelta. Presionamos para separar la coyuntura de las patas. Separamos la salita. O despegamos la salita. Y sacamos la glándula que está acá en la cola. Muy bien. Lo ponemos, esto primero lo vamos a cocinar al horno una media hora, con la parte de adentro hacia arriba. Para eso, pincelamos con aceite una asadera. Para que no se nos pegue la piel abajo. Y después lo vamos a dar vuelta. Y lo vamos a... Le vamos a poner la miel. Primero lo tenemos que cocinar. Primero le damos una media cocción. Así, de esta manera. ¿Cuánto tiempo? Para que se nos dore más o menos a horno fuerte, media hora. Perfecto. Esto lo condimentamos con sal. A gusto. Y un poquito de orégano. Nada más. Bien. Ahora cuando el horno esté calentito, le damos una primera cocción. Vamos a poner el pollito que vamos a hacer a la miel. Entonces, todas las carnes van primero. Carnes y si hacemos batatitas o papas o eso, también van de entrada. Igual, como está muy caliente todavía, lo vamos a tapar un poquito con otra asadera. Y esto lo vamos a mandar adentro. Muy bien. Bueno, ya vamos a sacar el pollito. Y lo vamos a dar vuelta y le vamos a poner la miel. ¿Sí? Ya está. No está terminado, pero ya está empezando a dorarse de este lado. Lo tenemos que dar vuelta. Bueno. Ya le hicimos la primera pre-cocción al pollito. Estuvo unos 35 minutos. Ahora lo damos vuelta. Lo colocamos con la pielcita hacia arriba. Y ahora lo pintamos con miel. Esto ahora tiene que ir a un horno que está un poco más moderado. Durante otros 20 minutitos. Y queda para chuparse los dedos. Bueno, ahora le ponemos un poquitito de hierbas picaditas. Y un poquitito de sal. Y al horno nuevamente. La sal, el pollito a la miel. Es el tabular. Bueno, acá tenemos el pollito a la miel listo. Está que se desarma solito. Impecable. Espectacular. Si esta receta te resultó interesante. No te olvides de dejarnos un me gusta. Suscribite a nuestro canal. O dejanos algún comentario. Para empezar a interactuar con nosotros. Bueno, gente hermosa. Será hasta nuestro próximo encuentro. No te olvides de pensar en positivo. Para sentirte cada día mejor, mejor y mejor.